Este programa llega en nombre de Telerred. Te da más, te cuesta menos. Saludos y bendiciones, bienvenidos nuevamente a este podcast con Lester Noriega. Hoy vamos a tener un tema interesante, hoy vamos a desenmascarar el miedo. Y para eso tenemos una invitada de lujo, de clase especial. Tenemos con nosotros a Sara Hernández, una instructora de oratoria. Bienvenida, Sara. Gracias, Lester, por la invitación. De verdad que honrada por estar hoy acá y ser parte de este maravilloso programa. Para nosotros es un honor, un orgullo también tenerte con nosotros en este lugar para que así nos ayudes a ayudar a la gente a desenmascarar el miedo escénico. Vamos a hablar sobre eso, pero antes quiero invitarles a que visiten nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todo por LuzTV7. TikTok tenemos la cuenta LuzTV Internacional. También contamos con las redes sociales de nuestra invitada del día de hoy. Arroba en Piso Familia 2. Arroba en Piso Familia 2. Allí pueden disfrutar de todo su contenido. Sara, en el programa anterior nosotros hablamos acerca del miedo. Hablábamos si es un aliado o es un enemigo. Y bueno, entre el programa entendimos que hay medios racionales y hay medios irracionales. Yo no sé cómo ves toda esta idea. Mira, cuando hablamos del miedo, sencillamente debemos entenderlo como una emoción. ¿Termina siendo un aliado o termina siendo un enemigo? Va a depender de cómo lo perciba, de cómo aprenda yo a vivirlo y sobre todo a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque es una emoción como la alegría, como la tristeza, como la rabia, que es nata, es natural en el ser humano. O sea, todo depende de la persona. Totalmente. Yo decido si va a ser mi enemigo o mi amigo. No es que yo decida, es que sencillamente yo veo cómo accionar ante esas situaciones y saber cómo gestionarlo. Porque allí vienen entonces esos diferentes procesos, tanto internos como externos, esos factores que van a influir y que nos van a permitir a nosotros aprender a diferenciarlo. Nosotros ya va, es miedo, es alegría, qué emoción es. Y como tal entonces, el miedo es algo que el ser humano tiene naturalmente y que percibe. Va dependiendo, repito, del contexto en que le toca enfrentarlo. Está en nosotros, así como la alegría, lo comentaba, como la rabia. Sí, es que son emociones propias del ser humano. Nosotros, Paul Ekman, un psicólogo que se ha enfocado en lo que es el estudio de las emociones, él dice que no se trata de qué hacer con la emoción o de tenerla, sino de saber gestionarla. Ahí viene el hecho, incluso, cuál es la formación que hemos tenido en casa para nosotros saber cómo canalizar, cómo gestionarlo. Porque sencillamente no se nos va a quitar el miedo, no nos van a arrancar el miedo, ni va a desaparecer. Sencillamente es una forma de nosotros poder vivir momentos donde el peligro, donde la ansiedad, donde incluso la expectativa, te puede permitir vivir, experimentar esa emoción. Y te ponen en estado de alerta, pero para tu favor. Claro. Por allí donde trabajamos el miedo a nuestro favor. Totalmente, porque, te decía, te alerta porque hay un aviso de, epa, va a ocurrir algo, cuidado. Fíjate, imagínate que me toque pasar una avenida y yo sencillamente, no, la paso y no miro para los lados. No tengo miedo, arranque. No, no sufro de miedo, no tengo miedo, pero ya va. Viene el hecho de mirar a los lados para ver si viene algún vehículo, alguna bicicleta, alguna moto, y yo poder entonces pasar adecuadamente la calle. Entonces, él te alerta ante situaciones donde, hey, pausa, cuidado. ¿Para qué? Para que tú puedas entonces saber qué hacer y cómo actuar en ese momento. Bien, ahora tenemos esos miedos escénicos, donde hablar en público, expresar una idea, dar un comentario. Ese miedo en ocasiones nos reprime. Mucho, y en muchas personas ocurre eso. De hecho, los grandes estudios que hay dicen que el miedo escénico es el número uno a nivel mundial. Incluso, el Instituto de Massachusetts hizo en su momento ese estudio y él enfatizó que muchas personas en un velorio van a preferir ser el difunto antes que ser la persona que le toque dar las palabras por el momento. ¿Por qué? Porque termina siendo esa forma de cómo, hey, cómo yo voy a enfrentar a un público porque termino viéndolo como todo un pelotón que me va a fusilar y están allí. No, ellos están esperando que tú les compartas algo. Pero viene entonces cómo yo asumo ese momento, lo que decía hace un rato, cómo yo percibo, cómo yo voy a accionar ante esa situación para poder ejecutar lo que me corresponda. Ahora, ese miedo escénico puede venir desde nuestra infancia por no saberlo trabajar, no saberlo manipular, y entonces va a llegar un momento en que de verdad me cierro ante las personas. Totalmente. Mira, las experiencias son las que nos van a permitir a nosotros incrementar o disminuir o saber gestionar esa emoción. En el caso, puede crearlo, claro, a nivel psicológico, los psicólogos, los especialistas en el área saben que esos episodios que pueden haber vivido los niños en su infancia les va a permitir que justamente tener ese choque o esa limitante donde no va a avanzar. ¿Por qué? Porque no se supo gestionar en su momento esa situación. En nuestro caso, particularmente que trabajo con lo que son niños, adolescentes, me permite mucho a mí disfrutarlos porque ellos son muy espontáneos. Esa espontaneidad que tienen, esa naturalidad, muchas veces no las aprovechamos, sino que terminamos reprimiéndolas. Entonces, de pronto en casa, porque tiene que estudiar para una exposición, cuando mira, apréndete esto así, 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 tal cual lo aprende, pero no hay esa forma de cómo él pueda disfrutar eso que está haciendo. Ya va a entender qué es lo que está haciendo para poder entonces comunicarlo desde su madurez cognitiva, desde su etapa de desarrollo. Entonces, como adultos, ¿qué queremos nosotros? Que ellos lo hagan como nosotros adultos lo haríamos. Claro, porque cada quien tiene su forma de expresar las cosas, su forma de comunicar. Total, y ya por allí ya hay un condicionamiento. Concha, le tengo que hacerlo así. Entonces, el niño empieza, yo no lo quiero hacer. Y empiezan esos episodios repetitivos donde él termina. Llega a la adolescencia, llega a la adultez, donde no se quedó con esa vivencia, con esa experiencia y sencillamente no supo o no tuvo las herramientas para poder gestionar esos episodios. Entonces, si nosotros enfocamos o empezamos a educar a nuestros chamos desde una perspectiva donde le permita a él primero identificar esa emoción, saber qué le pasa, saber cómo actúa, saber incluso cómo el entorno le va a responder, es una forma también de ayudarlo. ¿Para qué? Para que a medida que va desarrollándose, pues pueda adquiriendo, viendo y revisando desde su propia perspectiva esas herramientas que le ha brindado papá y mamá o su entorno adulto, para que él pueda gestionar y pueda vivir esos episodios, no de forma traumática. Porque el miedo escénico termina siendo esa limitante en un escenario. Indistintamente, y no hablamos de escenario o una tarima inmensa, no. Hablamos de escenario donde incluso reuniones familiares, incluso en el colegio, donde puedes tú o necesitas transmitir, comunicar un mensaje y que sencillamente no tienes las herramientas de cómo gestionar esa emoción. Bueno, me encuentro en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 22, un personaje, Moisés, todos lo conocemos. Dice la Escritura que él fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y dice la Escritura que él era poderoso en palabras. Así lo veía la gente. Así lo veía la gente. Poderoso en palabras. ¿Por qué? Porque él era mandado por Dios. Pero mira cómo se veía él. Él se veía, él dice, ¡Ay, Señor, nunca he sido hombre fácil en palabras! Claro, porque ahí viene, Lester, el hecho de cómo yo empiezo a temer a Dios. ¿Para qué? Para que eso que voy a comunicar, para que lo que voy a transmitir sea fehaciente, sea una manera de yo poder llegar a las personas y no inventar o decir cosas que no debería. Entonces, ahí viene el hecho de cómo Moisés, ¡Epa, ya va! También se revisa y ahí viene el proceso de reconocimiento. Cuando yo empiezo a identificar, entonces ya luego empiezo a reconocer. Y ya va, ¿hasta qué punto yo estoy limitado o hasta qué punto yo puedo avanzar? Pero siempre teniendo la responsabilidad de lo que voy a decir sea primero entendido para las personas. Que el lenguaje que yo puedo utilizar, ellos puedan percibirlo. Y no sea que se vayan a enredar más. Y es aquí donde yo veo que Moisés tenía como algo de prejuicio sobre él mismo. Claro. Sobrepensaba las cosas y decía, ¡No, no soy fácil de falar! Y no solamente a él le pasaba. Nosotros nos vamos a la actualidad y vemos cómo las personas, ¡Ey! ¿Qué van a decir de lo que voy a decir? No, y si, y si empiezo a poner condicionantes antes de yo expresar lo que voy a decir. Entonces, ¿eso implica qué? Que yo debo prepararme. Eso implica que para que el prejuicio no continúe allí, yo debo reconocer qué es lo que está pasando en mí. Y justamente todos los elementos o todos los factores que influyen para que aparezca el miedo, yo debo aprender a identificarlos. Ahora, ¿ahí puedo yo decir que el miedo se supera? Mira, el miedo más que superarse, muchos dicen que se quita, es gestionarlo. Gestionar. Gestionar. A ver, ¿cuántas veces tú no te has sentido feliz? Y tú quieres que se te quite la alegría. No. No, ¿verdad que no? Pero es necesario vivir esos episodios, experimentar esa emoción y es donde viene el hecho de saber equilibrar lo que yo estoy experimentando para poder después también compartir. Vamos a seguir hablando de eso en un momento, pero vamos a la calle, vamos a hacerle una pregunta a la gente, le vamos a decir qué es lo que más te da miedo cuando te enfrentas a un público. Vamos a la calle. Por lo general, es que me puede equivocar. O sea, o que no diga lo que supuestamente ya me aprendí, pero siempre uno trata de dominarla y saca otra información, pero eso es lo que por lo general a mí me aterra. O aparte a veces puede ser que las cosas, los materiales que traigo no me abran, por ejemplo los videobios, eso me aterra. Creo que por eso siempre preparo un poquito más. Bueno, lo que me da más miedo es la multitud, la multitud de personas, pero me pasa también que a medida de que estoy en una exposición, una conferencia, o dando alguna enseñanza bíblica, a medida que voy avanzando, ya el miedo lo voy soltando. Bueno, creo que en mi caso particular no experimento un miedo como tal, pero sí siento una sensación de responsabilidad debido a que voy a expresar mis opiniones delante de personas. Y en el momento de realizar eso tengo que tener mucho cuidado con la manera y la forma como expreso mi manera de pensar, ya que las personas son personas que tienen diferentes criterios y en una de mis opiniones, si no tengo el suficiente cuidado, pudiera herir susceptibilidades y causar algún tipo de daño o incomodidad en las personas que me están escuchando. Entonces yo pienso que ese es el mayor desafío al momento de expresar mis opiniones, tratar de utilizar un lenguaje y una opinión que no ofenda a las personas que me están escuchando y así lograr que mi comunicación sea asertiva. Allí ustedes escucharon y ustedes también pueden darnos su opinión en nuestras redes sociales arroba LuzTV7 en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, a través de LuzTV Internacional. Pueden también visitar las redes sociales de nuestra invitada Sara en arroba, arroba en familia 2. Allí puede visitar y disfrutar de su contenido. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos. Llegar a las pantallas de cada hogar es nuestro mayor alcance. En muchas ciudades ya nos están sintonizando y pronto en todo el país. LuzTV, nuevos lugares, más bendición. 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 ¡Ajá! Hoy el título es Preparándonos para la cosecha. Jesucristo no es tonto, ese sí es bien avispado, de verdad. Él dijo, alzad los ojos, mirad los campos, porque están blancos para la ciega. Miren, cuando las espigas se ponen amarillitas, amarillitas, como si fueran unas láminas de oro, es el tiempo de la cosecha. Lo que no se cosecha, se pierde. Preparándonos para la cosecha. Oigan esto. Uno es el que siembra. Otro es el que riega. El crecimiento lo da Dios. Que ninguno se esponje pensando que es Superman o que es un Tarzán. No, aquí el único grande se llama Jesucristo. En el tiempo de cosecha, hay que traer gente de afuera, porque lo que no se cosecha, se pierde. Ah, pero alguien tiene que sembrar y seguir sembrando. Hoy cosechamos, pero se necesita seguir sembrando en la vida del Señor. Lo que inició como una actividad, ahora es un movimiento. Generación de Honra, revive la fiesta. Generación de Honra Guanare 2024. Domingo 7 de abril a las 8 de la noche. Por USTP Internacional, grandes eventos, más bendición. No te ayudó mucho en mi opinión. Es lamentablemente el acompañamiento musical. ¿Qué tal de esto? ¡Daniel Agüero! ¡Felicidades, Daniel! El reality show que regresa a Luz TV Internacional. ¡Vos y talento! Muy pronto. Por Luz TV Internacional. Cuando los prejuicios lo obligan a permanecer al margen. Lo único en que todos estamos de acuerdo es que la madre no tiene poder para nada. No dudan en reclamar el mérito de sus ideas. The Good Doctor vuelve lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Por USTP Internacional. Grandes series. Más bendición. Y aquí seguimos con ustedes en este podcast. Hoy hablando acerca del miedo escénico. ¿Qué es lo que más te da miedo? O desenmascarando el miedo. Todo para que usted tenga esas herramientas para que pueda gestionar el miedo. Estábamos hablando de gestionar. Desde una vez queremos invitarle a nuestras redes sociales arroba Luz TV 7, nuestra cuenta de Instagram, nuestra cuenta de TikTok, en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra cuenta de YouTube, en TikTok por Luz TV Internacional. Arroba en Piso Familia 2, las redes sociales de nuestra invitada Sara Hernández. La gente nos respondió cómo ellos hacen para superar el miedo. Mira, hablaban más que todo de qué es lo que les daba miedo. Fíjate algo particular, el público. Y te lo decía al principio, pensamos que el público termina siendo ese enemigo para nosotros. Cuando en realidad nos está apoyándonos, nos está observando para escuchar y aprender de lo que nosotros les vamos a decir al momento de una conferencia, una exposición, una presentación. Ciertamente hay casos donde se presentan situaciones que se vuelven cuesta arriba y definitivamente no sé cómo gestionarlo porque no tengo las herramientas. En una exposición decía una de las chicas que no me abra el audiovisual, que no me ayude lo que tengo allí y me sale. Pero termina siendo también esa forma de cómo yo le temo o de pronto tengo ese temor a lo que tengo a mi lado y no lo que tengo enfrente, que es el público. ¿Ves? Entonces, uno de los señores que nos decía es esa responsabilidad que yo siento y lo hablábamos de Moisés. Ya va, él sabe que tiene una responsabilidad y esa responsabilidad amerita compromiso, amerita práctica y es algo que nosotros en la cotidianidad debemos realizar. Bueno, fíjate que hablando de esa responsabilidad, Isaías la vivió. En Isaías capítulo 6, versículo 5 dice, Entonces dije, esto lo dijo Isaías cuando Dios lo llamó, ¡Ay de mí que estoy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al rey. Imagínate, aún cuando él se sentía impuro, él sabía que tenía que hacerlo con mucha responsabilidad, que lo que fuera a decir, lo que fuera a transmitir, a comunicar, tenía que hacerlo con esa responsabilidad que el Señor le pedía. ¿Por qué? Porque era para buscar a esas personas que conocieran a Dios y que justamente si no lo sabemos expresar, ¿cómo entonces aquel que me escuche va a seguir a Dios? ¿Cómo va a entender? ¿Cómo lo va a entender? Entonces ahí viene ese compromiso y responsabilidad que van acompañados para poder entonces gestionar lo que nosotros le conocemos como miedo y entonces hacer lo que, en este caso, lo que Dios nos llama a hacer. ¿Ciertamente hay técnicas para gestionar el miedo? ¿Cómo haría la gente? Mira, existen técnicas que básicamente nosotros dentro de las formaciones que llevamos a cabo las aplicamos con los participantes. Una de ellas es pensar en lo absurdo. No pienses en lo que te toca o lo que vas a hacer en escena como tal o lo que vas a decir, porque ahí viene el hecho de cómo tenemos que memorizar algo y de pronto se me olvida y ahí viene uno de los temores y ahí viene uno de, ¡epa! Entonces lo que hacemos es alimentar el miedo. Me pasa cuando veo predicadores nuevos van a enseñar, ilustrar algo de la palabra, hacen un bosquejo de un papel enorme y lo ponen allí y arrancan a hablar y ni miran el papel. Claro. Se les olvida todo. Pero es que, ¿cómo nos prepararon a nosotros desde la escuela? Desde la escuela nos prepararon así toda una chuleta que le hicimos nosotros acá en Venezuela. Haz el cuestionario y apréndete eso que tienes allí. Ahora, ¿por qué no hablar desde esa realidad que tú como persona, dependiendo de tu edad, puedas hablar de ese contenido, hablar de eso que tienes allí? ¿Para qué? Para que puedas, ahí siempre hablo de lo que es poner a trabajar para desarrollar las funciones cognitivas superiores. El pensamiento, la creatividad, el resumen, el parafraseo, la interpretación, la síntesis. Tantas funciones que nosotros tenemos a nivel cognitivo que necesitamos ponerlas a trabajar. ¿Y cómo lo ponemos a trabajar? Ejercitando en casa. ¿Desde qué? Bueno, una lectura sencilla. ¿Qué entiendes de eso? Si tengo un niño, ¿qué entiendes? ¿Cómo lo...? Bueno, me repite lo mismo. No, ya va. Dímelo de otra forma. ¿Cómo lo entiendes tú? Entonces, empiezo después a esquematizar. No tengo que escribir todo textual lo que entiendo porque nosotros tenemos lo que es el sistema activador reticular, el conocido SAR. ¿Qué me permite a mí? Ya va. Buscar esa información que estoy revisando, pero adquirir o marcar, dejar allí en la memoria lo más importante o lo que he entendido. Claro, lo que he entendido de esa lectura. Entonces, ¿qué nos ayuda a nosotros? Justamente, darle esas herramientas que en este caso serían técnicas, bueno, básicamente técnicas de estudio empezaríamos con los chamos para que ellos puedan entonces entender que ya va, no tengo por qué memorizarme todo tal cual. Hay elementos... Ahí ellos entienden que todo no es tan técnico, tan técnico como tal, sino que cada quien después establece su propia herramienta, establece su propia estructura. Recuerda que nosotros vamos en etapas de desarrollo. Por ejemplo, yo te doy un caso muy particular. La gente, cuando arma su bosquejo, con su papelito, como les decía, lo ponen de arriba a abajo, yo soy diferente. Yo lo armo de abajo hacia arriba. y es que cada quien tiene una forma de matar piojos, dijéramos por allí. Y no sé de cuándo lo empecé a hacer así, pero o sea, lo hago así, alguien me preguntó, y te funciona. Y me funciona a mí. Y te funciona. Pero ahí viene el descubrir, identificar, reconocer, qué tengo en función a lo que he aprendido, en función a lo que me ha brindado también mi contexto, mi entorno, porque lo familiar influye mucho. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros? Ok, el niño. Bueno, ya de niño no lo pude hacer, ya es de adulto que tengo las fobias y las miles. Empieza a trabajar el pensamiento. ¿Por qué? Porque depende cómo tú percibas, cómo tú hables de algo, cómo tú piensas de algo, en esa misma medida te va a permitir a ti aceptar lo que tienes. Me hablaste de fobia y me lleva a la mente que miedo escénico es una cosa, pánico, hay gente que se paraliza literal. Totalmente. Hay gente que se desmaya. Se desmaya. Hay gente que le da por llorar. Ojo, y son síntomas. Ahora hablamos de miedo y hablamos de pánico, porque muchas personas piensan que es lo mismo. Miedo escénico, pánico escénico. Incluso lo vas a revisar en internet y vas a conseguir que te dicen que es lo mismo, pero hay que diferenciarlo. Ciertamente, uno sale del otro porque tu emoción básica es el miedo, pero cuando ya empiezas, ojo, y es una emoción. Ahora, cuando entras en pánico, ya viene a ser un trastorno, viene a ser un trastorno y eso amerita ya un trabajo mucho más enfático en descubrir de dónde, por qué, qué lo genera. ¿Por qué? Porque con el miedo tú tranquilamente accionas. Tú puedes accionar con el pánico, ¿no? El pánico te paraliza. El pánico, te decía, hay gente que se desmaya, hay gente que le da por llorar. Uno de nuestros comentaristas decía que, bueno, yo me voy con miedo, pero después que ya me paro en el sitio y empiezo a hablar, se me pasa todo. es como un proceso, ves, entras en acción, ojo, vamos a, no nos vamos muy lejos, nosotros, Lester, al momento de, va a empezar el programa, empieza el corazón, se acelera, se acelera, empieza las manos, el nudo en la garganta, la saliva que, epa, pero acciona, si tú estás en pánico o experimentas el pánico, nadie te mueve de allí. Y no es una cuestión de qué pasa en segundos, que pasa en minutos, no, es que... Y no mira a quién. Un caso muy particular que conocemos, el de la cantante famosa Adele, ella tuvo que recurrir hasta a hipnosis, ¿por qué? Porque ella sufría de pánico escénico. Y de repente hay gente que ahorita dice, Adele, ¿cómo va a ser posible? No, pero tan bonito que canta. Y así como ella en muchos casos, lo que pasa es que viene el proceso de, epa, de aceptar lo que tengo para accionar. Franco De Vita, después de 40 años que dijo, si yo me monto un escenario y no siento nada, me retiro. ¿Por qué? Porque el miedo, al principio, al inicio del programa lo decíamos, el miedo es un aliado cuando tú sabes que es una responsabilidad. Es un enemigo cuando decides huir. Y ahí viene el pánico. Y no accionar. ¿Por qué? Porque sencillamente te ataca y viene lo que, como decimos, el trastorno del pánico escénico. Ahora tenemos ese diferente tipo de público que me hablaba de que no, que el público es tu aliado, pero hay públicos que son enemigos. Sí, y lo aclaraba en ese momento. Mira, date cuenta que hay situaciones muy, ojo, y no es común. ¿Por qué? Porque el público termina entendiendo lo que tú estás haciendo allí. Lo que estás haciendo allí. ¿Qué pasa? Ah, ok, que te vas a encontrar de pronto. Ay, Dios mío, un público que sencillamente es... o alguien dentro del público que se la sabe de todas, todas, y entonces quiere cuestionarte, quiere hacerte preguntas capciosas, para ver dónde... Porque ahí viene también podemos decir la malintención. La malintención. La malintención. Ojo, en una aula de clases, ¿qué te va a hacer el compañero? ¿Qué va a hacer el compañero? Se va a empezar a reír, se va a empezar a hacer cosas, y empieza uno, profe mire, profe fulano, profe se ríe, porque lo hace con esa mala intención de adolescente, donde quieres, epa, allá va, pero cuando te toca a ti, pararte allá, epa, ay Dios mío, ahí viene lo bueno, pero en ocasiones donde ya un público adulto, donde tú vas a una presentación, una predicación, una conferencia, donde tú vas a transmitir un mensaje, va y una enseñanza, ya el público, tú tienes que saber aprovecharlo primero. ¿Por qué? Porque tienes que conocerlo, saber a quién te vas a dirigir, para poder utilizar un lenguaje que ese público te entienda. Digo que eso lo da la experiencia. Totalmente. Porque eso es lo que te ayuda a identificar delante de qué público estás. Sí, totalmente. Por eso nosotros hablamos de práctica. Cuando tú entiendes que la práctica es necesaria, fundamental, para justamente empezar a identificar, empezar a reconocer y saber cómo gestionar el miedo, es porque la práctica te ha permitido estar en diferentes escenarios. mi familia, mi esposo, mi hija, vengan, escúchenme, con miedo, pero hacerlo. Burialen lo dijo, así sea con miedo, pero hay que hacerlo, porque en esa medida es que nos vamos a dar cuenta cómo reaccionamos, qué experimentamos, cómo lo vivimos y justamente cómo puedo aprender a gestionarlo. Bueno, en esa parte del público nos vamos a encontrar con gente que está también muy a favor de nosotros y hay gente que no sabe tampoco manejar eso. Claro, es que mira, hay muchas experiencias que a uno le ha tocado vivir y hay público que va a llegar por el apoyo que tiene que darte, el apoyo moral, el apoyo donde ya vamos a estar porque, pero hay aquella que va a llegar, vamos a hacer qué es lo que va a decir, vamos a ver qué es lo que va a comunicar, vamos a ver cómo lo hace, por curiosidad, para saber de qué se trata, pero hay aquellas personas que sencillamente llegan porque, bueno, aquí estoy, vamos a ver qué sale, y uno como orador, conferencista, como predicador en el caso de ustedes, tiene que aprender a leerlos, tiene que aprender a identificarlos, epa, ya va, entonces eso nos ayuda justamente a también aprender a vivir la emoción. Señores, hoy hemos desenmascarado al miedo, ya sabemos que el miedo escénico se gestiona, se trabaja, se disfruta, se disfruta, no se supera, siempre va a estar con nosotros, pero se trabaja, se disfruta el público, nosotros hemos llegado al final de esta programación, gracias por estar con nosotros, gracias Sara por acompañarnos, gracias por la invitación, de verdad que muy honrada, muy contenta de haber compartido hoy con ustedes, y nosotros disfrutamos de todos tus conocimientos, gracias a todos ustedes que nos escribieron en nuestras redes sociales, arroba luz tv7, luz tv internacional, a los que nos escucharon por luz 102.1 FM, y nos vieron por luz tv internacional, bendiciones y éxitos. Gracias por ver el video. Este programa llega en nombre de Telered, te da más, te cuesta menos.